...el pleno festival de cine, pero tenemos mucho que contaros. Aquí va el sumario de hoy. Ya imagino, ya imagino cómo os habéis quedado al escuchar a Demi Moore hablando a corazón abierto, ¿verdad? Pues hay más. Pero vamos a comenzar con un clan que está en conflicto, que no parece poner demasiado de su parte para solucionarlo. Regaló esta imagen porque es la primera vez que vemos a Iker Casillas en un acto público en España desde que recibiera el alta. Tras el infarto que sufrió hace más de cuatro meses. Y lo cierto es que le vemos fenomenal Iker es de los que no se olvida de sus comienzos y ha querido apoyar a la cantera. Concretamente ha estado en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, en la presentación del club de fútbol de esta localidad donde vive con su mujer, Sara Carbonero, y sus dos hijos cuando... Elena Tablada tendrá que retirar imágenes que ha publicado en redes sociales de la hija que tiene con David Bisbal. Hoy la vemos después de conocer cuál es la decisión del juez. Así reacciona la diseñadora. Plácido Domingo se despide del Met por escrito 51 años después de su primera actuación en la ópera de Nueva York. Hoy debía representar Macbeth, pero el tenor ha decidido mediante un comunicado anunciar la cancelación de su participación debido a la presión que ha supuesto las denuncias que recaen sobre él por supuestos abusos sexuales. Si es que un buen espectáculo de moda es como cuando ves a tu cantante preferido sobre el escenario o esa película que estabas deseando que estrenaran y ahora todo eso está en París. El Masterchef Celebrity llega con mensaje muy importante. Concienciar a los más pequeños de la importancia de alimentación. Le hemos visto en las redes de banderas y no podíamos dejar pasar la oportunidad de mostraros este rap que le canta un bailarín en su idioma, suponemos. Algunas de las estrellas de Hollywood tienen a veces una trascienda de sombras que nos conmueven. No es la primera vez que una actriz relata una infancia plagada de crueles episodios, pero el de Demi Moore es un claro ejemplo de superación. No solo lo ha escrito en una biografía, también nos lo cuenta cara a cara. Pues quien está pisando muchas alfombras rojas estos días es nuestro compañero Sergio Recio, que está muy cerquita de aquí siguiendo el pálpito del Festival de Cine de San Sebastián. Dinos, compañero. Pues Anne, si ayer recibiste en plato a Ricardo y a Chino Darín. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Sergio. Precisamente alguien que en dos días recibirá el premio Donosti ha sido la primera en felicitar por su cumpleaños a uno de nuestros directores más reconocidos, Pedro Almodóvar. Hablamos ahora de otra pareja que tiene mucho que celebrar, no solo años juntos y muchos baches superados. Sí, es cierto, y sí es cierto que la unión hace la fuerza. Cácerin Cetayons y Michael Douglas suman una fuerza de más de siglo y medio. También nuestros siguientes protagonistas viajan juntos. Los duques de Sassex continúan su periplo humanitario por el continente africano. Diez días de viaje oficial para hacer un álbum. Mucha alegría, pero también algún que otro enfado entre los nominados a los Grammy latinos de esta vigésima edición. Por ejemplo, Aitana está que no se lo cree. Todo lo contrario de lo que le pasa a Maluma, sumido en la más absoluta decepción. Y os tenemos que decir adiós solamente por hoy, desde aquí, desde Donostia, desde esta bahía de la concha, y lo hacemos hablando de Rosalía, que le ha pillado las cinco nominaciones de los premios Grammy que le llegan en un día muy especial. Celebra sus 26, su 26 cumpleaños con este regalazo. ¡Gracias!